Las víctimas fueron identificadas como el señor Mario Melvin Severino, de unos 35 años de edad, así como su hija Rosagne y Mariel Torres, de 10 años, y según informaron las autoridades, ambos disfrutaban de un baño, y cuando la menor se estaba ahogando, el padre intentó rescatarla, lo que llevó a que ambos perdieran la vida. El papá de la niña. ¿Cómo a qué hora aproximadamente, magistrado? No, nosotros no sabemos a qué hora sucedió, nosotros sabemos a qué hora hicimos el levantamiento. ¿El cuerpo uno del otro, magistrado, se encontró? ¿La distancia? La distancia, a unos 20 metros más o menos. Rápidamente, debe haber otra persona. Sí, porque vimos la ropa y el motor, y no se iba a ir a pie y desnudo, si se iba. ¿Dónde fue que lo encontraron? En el charco de la Tinaja, en el río Sanate, eso es entrando de este lado de la escuela del Guanito. El hecho ocurrió en el río Sanate, ubicado a unos 14 kilómetros de la ciudad de Higüey, y el cuerpo de los mismos fueron encontrados a unos 20 metros, del lugar donde estaban sus ropas y la motocicleta en la que andaban. No, porque a mí me dieron que yo, como que me han dado una vuelta, no sé, parecía como que estaban bañándose, pues en el río. ¿El padre de la niña? Es Jeffrey, sí, esa hija de ellos. Jeffrey se llama. El pinta, él es pintor. La menor residía junto a su abuela en el sector Juan Pablo Duarte, y el padre en el barrio San Pedro de este municipio de Higüey. Al lugar acudieron autoridades de la defensa civil, el procurador fiscal Justo Núñez Pilier, así como el capital del departamento de homicidios de la Policía Nacional, y el médico legista Félix Tejada, quien certificó las muertes por asfixia por inmigración. En un reporte especial desde la ciudad de Higüey para Telenoticias, Odalis Vega.